Se ha elegido la zona de Los Berros donde hay mucha afluencia de camiones de todo el país. Así que bueno, por esta semana estamos de operativo ahí con todos los compañeros y la parte nuestra también para ir recabando datos y buscar de combatir principalmente el trabajo en negro y que se cumplan las reglamentaciones vigentes que es lo necesario, es lo imprescindible por el tema de seguridad, el tema de salubridad y todas esas cuestiones que hacen al bienestar de un trabajador. En ese sentido, ¿cómo ven al país y cómo se enmarca San Juan? ¿Cómo lo pueden observar en estos primeros días de trabajo? Bueno, en verdad nosotros realmente a nivel nacional en cuanto al gobierno, bueno, creo que ya está demostrado, tarifazos. Bueno, pero una vez más, la Federación de Camioneros ha salido a ver cómo está toda la gente en las provincias a través de estos relevamientos y bueno, vamos a seguir toda la semana, como dijo el compañero, para ver y a ver cómo se encuentran nuestros afiliados, para ver si están pagando como tienen que pagarles, los kilómetros, viáticos por kilómetro. Bueno, todas las cosas para ver cómo se encuentran ellos adentro de las empresas a través de que le han sacado las retenciones a la minería. Entonces, bueno, queremos que estos señores que vienen de afuera, que vuelquen todas esas superganancias que van a tener, que las vuelquen en los recibos de sueldo de nuestros compañeros. Bueno, yo creo que ese es un trabajo que lo vamos a hacer en todas las provincias para que nuestros afiliados lleven la dignidad a sus hogares. Juan, sin duda es ese uno de los sectores en los que más tránsito de camioneros tenemos específicamente. Según lo primero que han podido ustedes observar o relevar, ¿con qué se encuentran? Y hay una marginalidad espantosa, mucho trabajo negro o mal, en general, de todas las provincias. Un incumplimiento de convenio bastante grave. Después, muchachos en malas condiciones, ya sea en lo que es la entrega de ropa, cumplimiento de ITEN, algo por decir en uno que hace corta distancia, como sea, no tiene comida, no tiene viático especial, tiene medios básicos de convenio, trabaja 14 horas por día. Encontramos tipos con 18.000 kilómetros que ganan 10.000 pesos, tienen que ganar 35.000 pesos. Creo que hay una responsabilidad muy grande de los dadores de carga. Porque ellos amontonan la cal, no pagan impuestos, no pagan nada, le sacaron todas las retenciones, le sacaron todo, y en los trabajadores no se ve reflejado nada de eso. Lo que se ve es como un desprezio a los demás. Es grave la situación. Vamos a ver cómo, de qué manera se les puede dar una mano, estamos en eso.